En esta Semana Santa el consumo de pescado aumentará exponencialmente. Debido a ello, la Secretaría de Salud hace un llamado a todos los turueños para que compren el alimento en buen estado. En la Semana Mayor aumentan las consultas por infecciones gastrointestinales, diarrea, vómito, dolor abdominal, principalmente por intoxicaciones con pescado. Es por ello que desde la Secretaría de Salud ya se han realizado operativos de control y vigilancia en diferentes establecimientos comerciales que venden pescado en la ciudad. Esta Semana Santa, a través del programa de alimentos, realizamos diferentes visitas, operativos en la zona céntrica, específicamente en nuestro municipio, para revisar la calidad del pescado que se va a comercializar en esta Semana Santa. Ya con anterioridad estuvimos en diferentes supermercados, pescaderías, realmente con ellos no hay tanto inconveniente porque ellos durante todo el año se están visitando, saben las normas de salubridad que tienen que cumplir. En esta época no solo aumenta el consumo de pescado, sino también las personas que sin tener mucho conocimiento de las condiciones y el tratamiento higiénico del pescado, se dedican a su comercialización de manera informal. El conveniente mayor es en los puestos estacionarios que salen en Semana Santa, salen durante todos estos días diferentes personas en el sector específicamente de la galería a comercializar el pescado. Llegamos allí y revisamos el tema de la temperatura, que no vaya a estar en descomposición el pescado, que no se vaya a observar que está viejo, que las condiciones del mismo sitio garanticen la salubridad del pescado. De no cumplir con esto, pues, será un objeto de comiso. El llamado a la ciudadanía general es a que si vamos a consumir pescado, revisemos, primero el tema de las escamas deben estar firmes, el ojo no debe estar hundido, ni opaco, no debe estar blandito. Todos estos signos son signos de que el pescado está por descomponerse. Lo más importante, digamos, lo que más padecen de los puestos estacionarios del sector, con el tema del hielo, la temperatura, esto, pues, al estar al aire y, digamos, al sol, constantemente están derritiendo y cambian, digamos, de temperatura. Entonces, nosotros revisamos que tenga un buen hielo las personas que van a comprar, pues, revisar que el sitio donde están vendiendo los pescados tenga un buen hielo para garantizar, como le digo, la temperatura. Esto es lo más importante en el sector con el tema de los pescados. El secretario de Salud, John Freddy Asprilla Aguirre, también hace hincapié en la compra del pescado seco, el cual recomienda sea comprado en sitios reconocidos, como almacenes de cadena, distribuidoras especializadas y plazas de mercados fijas. De igual manera, en el tema del pescado seco, lo recomendable es comprarlo en supermercados, el tema del pescado seco tiene unas condiciones muy distintas, y por lo cual lo recomendado, si van a consumir las personas que les gusta el pescado seco, compralas en supermercados porque de esta manera garantiza que tengan, digamos, concepto sanitario, invima, todo esto, para garantizar que no vaya a tener ninguna afectación. De lo que ha ocurrido en esta administración, no hemos tenido ningún problema de intoxicación y esperamos, pues, que este año continuemos así. Por lo tanto, recuerde revisar el estado del pescado, no tema manipularlo y verificar si tiene los atributos necesarios para el consumo humano en esta Semana Santa.